Hola, hola a todos, tenemos noticias de Venezuela. Tenemos que escuchar de parte del señor Nicolás Maduro, hay que estar moscas, dijo el señor Nicolás Maduro, mientras veo la seriedad de Juan Guaidó diciendo pues que están preocupados, muy preocupados por el sistema de salud en Venezuela, están preocupados porque no hay luz, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay absolutamente nada y pues definitivamente el tema es que va a llegar también a Venezuela. Es más, ya hay varios casos en Venezuela. Siendo así las cosas, vamos a ver cuáles son las super recomendaciones que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro con relación a este caso. Cuáles son dentro de su mente y dentro de su ideología las recomendaciones que deben seguir todos los venezolanos ante su inminente llegada al país. El puñito, o con la cadera, el caderú, o con un pie, epa, pa, o tope, 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 con la frente, eso sí, no respiren de cerca. Bueno, ¿cómo les parecieron las recomendaciones del nefasto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Ahí demuestra su gran genialidad para resolver los problemas. Luego dijo que ellos ya tenían una vacuna para el tema. Después, el día de ayer dijo también que tenían que hacer ciertos cambios dentro del país para poder organizar. Todas estas medidas desesperadas que ha venido tomando Nicolás Maduro, pues lo han hecho quedar cada vez más en ridículo. Esta fue una afirmación que hizo hace unos días en donde comentaba que esto podría ser un arma en contra de China y después que era un arma en contra de otros países. Veamos el video. Puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China. El viceministro chino afirmó que la Organización Mundial de la Salud hizo una investigación en donde determinaron que desde ningún punto de vista esto había sido creado en algún laboratorio. Ken Shuan afirmó que la Organización Mundial de la Salud ha reiterado que no hay ninguna evidencia de que haya sido creado en un laboratorio. Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro ordenó ayer la suspensión por un mes de todos los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, tras declarar una emergencia en todo el país por el problema que se viene presentando a nivel mundial. Aunque afirmó que aún no hay ningún caso confirmado en el país petrolero. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Bueno, hacía mucho tiempo que Nicolás Maduro no le pedía cacao, como le decimos aquí en Colombia, al gobierno del presidente Duque. Desafortunadamente o afortunadamente, no sé ni cómo decirlo. Ellos dos tienen unas diferencias ideológicas bastante sesgadas y en las que digamos que los más perjudicados no son ni siquiera ellos, sino son los ciudadanos. En esta ocasión, con el problema que se está presentando a nivel mundial, pues obviamente un tema importante es el tema de la frontera. La frontera por algún lado tiene que ser, digamos, controlada porque sabemos que hay mucho paso de personas de un lado hacia otro. Es decir, de Venezuela hacia Colombia vienen muchas personas, muchas personas que van de tránsito en Colombia, pasan a Ecuador, a Perú, inclusive hasta Panamá, a Brasil y a otros países, a Argentina, Chile y demás. Pero también sabemos que muchas personas también van, pues no la misma cantidad, van de Colombia a Venezuela. Ya se han presentado algunos casos en Colombia, Nicolás Maduro aún no ha confirmado ningún caso en Venezuela oficialmente, pero pues sabemos que lo más probable es que allí hayan algunos casos. Esto fue lo que dijo el presidente ilegítimo de Venezuela ante el problema que se puede presentar en las fronteras, precisamente en la frontera con Colombia. En este caso no habló ni siquiera de la frontera con Brasil, sino habló únicamente de la frontera con Colombia. Esto fue lo que dijo, veamos el video. Igualmente estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia, dado que en Colombia ya han aparecido varios casos. Tenemos una frontera gigantesca y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, que esta es una verdadera situación humanitaria. Bueno, no sé qué quiso decir Nicolás Maduro cuando dijo que esa sí era una verdadera situación humanitaria. Quizás lo hizo porque la vez cuando Juan Guaidó intentó el 23 de febrero del año pasado, intentó meter esas guandiolas o esos carros con comida, con alimentos, con medicamentos, con ayudas, con frazadas, con una infinidad de cosas. Esa para él no era ninguna ayuda humanitaria, no sé. Sin embargo, ahora sale Nicolás Maduro con que él tiene o que Cuba desarrolló una vacuna o desarrolló una cura en contra de esto. Y pues vamos a ver qué es lo que dice este señor en este video que me causa mucha curiosidad. Si hubiese sido así, pues ya todo el mundo estaría comprándole a Cuba este medicamento. Veamos el video. El interferón es una medicina creada en Cuba y que ha tenido excelente resultado en su aplicación en la crisis en China. Luego dijo con toda la seguridad del mundo, como él siempre habla y todo el mundo le cree, con toda la seguridad del mundo que tenían, mejor dicho, toneladas de este medicamento en Venezuela para atender a todas las personas que llegasen a tener este tema en ese país. Vamos a ver el video. El interferón cubano ya está en Venezuela preparado para atender a aquellos pacientes que pudieran tener este tema más adelante. Y ahora el señor Nicolás Maduro tiene la excusa perfecta. Le salió todo muy bien, tiene la excusa súper perfecta porque dijo que gracias a lo que está ocurriendo en todo el mundo, que se inició obviamente en China, se expandió en Europa y ahí en todos los países que están alrededor de él están afectados, pues que a raíz de eso el precio del petróleo venezolano había descendido demasiado y lo que se venía era muy fuerte. Yo me pregunto, ¿será lo que hay en este momento no es fuerte para él? ¿Será que todo lo que él ve, la situación en la que tiene sumergida el país no es fuerte para él? Ahora se va a escudar en eso para darle a entender al mundo que fue por culpa de lo que está pasando, que se bajó el precio del petróleo y que la economía en Venezuela pues va a estar muchísimo peor de lo que se encuentra ahorita. Veamos el video, ¿qué fue lo que dijo en relación a esto? Compatriotas, anuncios catastróficos en el campo de la economía, las finanzas y el petróleo. El petróleo venezolano igualmente cayó de 48 dólares, 49 dólares el barril a 24, 25 dólares el barril, lo cual golpea durísimamente los ingresos. Bueno, en definitiva pues ya uno no sabe qué pensar en relación a Nicolás Maduro, cuál es su grado de estupidez en realidad, discúlpenme la palabra, no suelo utilizar este tipo de términos acá, pero cuál es su grado de desconocimiento a nivel mundial, primero que no, que era una supuesta arma biológica, luego dijo que tenía la vacuna, luego que tenían que prepararse, luego que por culpa de eso era que el mercado del petróleo estaba agotado, pero lo que no dice es por ejemplo que el petróleo en Venezuela pues obviamente no sale ya de Venezuela porque los Estados Unidos tiene un bloqueo naval completo en contra precisamente del petróleo de este país. Todo esto con el fin de qué? Pues de mermar o de bajar de alguna u otra manera la sustentación económica de este régimen nefasto que lo único que le ha hecho es un daño total a Venezuela. Desafortunadamente Venezuela se acostumbró o los venezolanos se acostumbraron a que el petróleo pues era su medio de sustento, no hubieron otras alternativas como por ejemplo el agro u otras industrias que les pudieran facilitar la vida y nunca previeron de que en el país no hubiese escasez, eso nunca va a haber escasez, es muy difícil que en Venezuela haya una escasez de petróleo, digamos que no tengan las reservas de petróleo pero nunca previeron que este petróleo que ellos sacaban nadie se los iba a comprar por lo tanto era muy difícil que las personas tuvieran en cuenta esto. Ahora Nicolás Maduro pues se va a escudar en lo que está pasando a nivel mundial para decir miren no es culpa mía de que el petróleo no se esté vendiendo no es culpa mía de que el petróleo esté tan económico y que la economía se haya derrumbado en el país y miren la situación en la que estamos. Otra cosa que me preocupa es el tema de los hospitales, los hospitales pues no tienen insumos la energía no funciona, no hay absolutamente nada y pues en Venezuela es el país más vulnerable ya lo dijo el mismo Juan Guaidó, Venezuela es el país más vulnerable en torno a esto que está ocurriendo en todo el mundo. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos te recomiendo que te suscribas, dale like y activa la campanita para estar informado. No olvides comentar este video y decirme qué opinas de los anuncios que ha dado Nicolás Maduro para combatir esto que está ocurriendo en estos momentos en todo el mundo. ¿Qué opinas del puñito? ¿Qué opinas de la caerita? ¿Y qué opinas del golpecito con el pie? Nos vemos en el próximo video. Chao.